No es cierto que la guitarra será el motivo de mi vida Para que yo te olvidara, sin el que quiere nunca olvidar Y ya ves como le paga a quien le dio su cariño Mis besos solo son tuyos, como los tuyos son míos El concepto de mi vida te hace enseñar lo conmigo Todos los presentes vivan, voy a brindarle una palma Con un abrazo del alma, nacida del corazón Por el que quiero ver la unión De los mares y los ríos Las flores con el rocío Y los tuyos en cuyo Y que usted sea mi amigo Como soy amigo suyo Y bueno